Estamos en la ex oficina de licencias de conducir que ya se fue y estamos con el secretario de seguridad y justicia, Miguel Puentes que nos va a contar qué es esto que estamos viendo, esta construcción que hay aquí no sé, que están remodelando, qué es lo que están haciendo Sí, sí, muy buenos días a todos Esto, bueno, como decías vos, acá funcionaba lo que era la dirección de licencias de conducir hoy ya se mudó y en este lugar, como podemos observar, estamos en plena remodelación Acá va a funcionar una sala de situación, una sala de crisis que va a estar dotada de todos los adelantos tecnológicos para poder monitorear de manera correcta todos los desplazamientos de los móviles y tratar cuestiones que surjan en el momento, que ameriten todo tipo de reuniones y actividades ¿Cómo los invito a pasar? Ahora este lugar está cerrado, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la instalación de los monitores, televisores, computadoras Si realmente surge alguna situación en la que tengamos que reunirnos con personal de la provincia o personal de Nación o directivos de otras fuerzas de seguridad acá vamos a poder hacerlo con tranquilidad y eficiencia Más acá tenemos lo que es la secretaría privada de la Secretaría de Seguridad Acá va a funcionar, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa ¿Verdad? Van a estar las secretarias de mi privada Y más acá vamos a tener el proceso de lo que va a ser el despacho del Secretario de Seguridad Así que bueno, estamos trabajando mucho en todos los planos tratando de obtener la funcionalidad correcta que nos permita a nosotros trabajar de una manera más eficiente Respecto de lo que va a ocurrir acá adentro Hoy las reuniones que se están realizando al respecto de la seguridad se realizan en el COM, ¿sería? Sí, lo que ocurre es que el COM tiene la sala de monitoreo y tiene una pequeña sala donde funcionan los equipos de radio No tenemos realmente las condiciones dadas Sí, la sala de monitoreo se va en pocos días a instalar en la plaza central de nuestra ciudad Allí vamos a tener todo lo que es el centro de monitoreo y acá va a ser la sala de reuniones Que hoy las reuniones se realizan en el Salón Garrahan pero que bueno, que está sobrecargado de actividades porque bueno, es usado por el Intendente para distintas reuniones institucionales Así que bueno, esperamos con esto trabajar un poco más cómodos que va a redundar claramente en mejor eficiencia en general del trabajo Bien, esto significa que el actual edificio que tenemos hoy del COM ya muy poco tiempo le queda para dejar de estar operativo para lo que estaba Sí, claro, justamente ese edificio donde está ahora el COM va a quedar, digamos, está presentado en el organismo de aplicación como un lugar de guarda de todos los elementos de seguridad porque así lo hicimos registrar donde se van a guardar los chalecos antibalas que el municipio va a comprar y para el organismo de aplicación un chaleco antibalas cuenta como un arma tiene que tener las mismas medidas de resguardo y de seguridad Así que bueno, ya estamos, creo que la semana que viene ya vamos a contar con el CLU y el municipio va a poder adquirir tanto chalecos como armas Bien, ese edificio también un poco tenía un montón de autos que estaban ahí multados y demás ¿Eso también deja de estar? Sí, 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 ya estamos en funcionamiento con lo que es el playón municipal en Ruta 28 estamos mejorando el acceso con distintos tipos de materiales que nos permitan aún cuando reina la inclemencia del tiempo que nos dificulte como lluvias, tormentas y demás podamos hacer el ingreso y que eso no entorpezca, digamos, la entrada y salida En la ubicación del COM, si va a la plaza ¿Cuál es la parte del COM que va a ir a este nuevo edificio del COM que se va a hacer ahí en la colectora? Bueno, va a ir tránsito, fundamentalmente porque el lugar en donde estallan no resulta obsoleto va a ir la comandancia del COM, digamos y esperamos que con todo lo que estamos haciendo, con las nuevas adquisiciones de cámara va a haber una sala de monitoreo madre en el COM y la de la plaza va a ser secundaria ¿Esto significa que van a monitorear distintas cámaras en cada lugar? ¿O, por ejemplo, desde el COM central van a tener acceso a todas? Claro, seguramente vamos a cambiar la estrategia y el esquema y desde el COM de la plaza vamos a monitorear seguramente una parte de la ciudad y desde el COM central el resto ¿Y esto, cuándo se va a tener ese, digamos, el de la colectora listo, operativo para que funcionen de esta manera? Bueno, la obra avanza, lo que ocurre es que, bueno, tuvimos la semana pasada la inclemencia de tiempo y nos agarró el invierno y bueno, cuanto antes, si ustedes pueden visitar, ya está la mampotería colocada o sea, faltan las terminaciones y las terminaciones a veces son las que más tardan pero bueno, están trabajando Respecto de, justamente hablaba del control de toda la situación en una conferencia y hoy trascendió una imagen que algún vecino sacó respecto de un puesto policial donde había un oficial dentro del móvil aparentemente durmiendo, me parecía ¿Esto le llegó a usted? ¿Lo pudo evaluar? ¿Algún vecino se lo manifestó? ¿Le se lo mandaron por ahí al teléfono nuevo? Sí, sí, en realidad, parecía no estaba durmiendo, cumpliendo una función específica por la cual fue contactado por el municipio alrededor de las 10.14 fue tomada la fotografía eso llega a mi conocimiento unos 10 minutos después realmente, si usted me pregunta qué sentí y sentí profunda decepción pero me sentí mal, abatido porque realmente estamos haciendo un trabajo enorme con mucho sacrificio le estamos poniendo todo para que el ciudadano de Rodríguez esté todos los días un poco más seguro y me comuniqué con el subsecretario operativo y ordené que sea expulsado del servicio de manera inmediata se dé conocimiento a la administración correspondiente que es el ente y las personas que nos envía el personal a nosotros para que sea sancionado como corresponde o sea, no va a trabajar más dentro de lo que es la patrulla municipal no, no, no le vamos a ver más la cara a esos irresponsables porque realmente no podemos permitir que el esfuerzo de un grupo de personas, hombres y mujeres que lo estamos dando todo para la seguridad se vea en decremento por una actitud tan desleal porque si se hubiera presentado al encargado y le hubiera dicho, estoy descompuesto o me abate el sueño o el cansancio hubiéramos tomado alguna medida reparadora pero realmente de esta manera nosotros nos sentimos traicionados porque le damos todas las posibilidades ayer me quedé hasta la una de la mañana con los albañiles terminando de ultimar detalles para que comience la construcción de lo que va a ser el casino nuestro de policía, digamos, de la Secretaría que va a tener una medida de 6 metros por 24 metros en donde están previstos los baños las duchas, los cambiadores un salón Zoom para que puedan tener su razonamiento y también para que puedan recibir las clínicas todos los días en donde le vamos a recalcar sin cansancio cuáles son las premisas que tiene que tener el personal cuando está a cargo, digamos, de los móviles cuando está patrullando tanto sea de manera peatonal o en moto o en camioneta o en auto nosotros estamos muy encima de todo esto y realmente es un hecho lamentable no me queda, digamos, más que pedirle disculpas a la sociedad y asumir la responsabilidad que me toca en tal podré no tener la culpa pero soy el secretario responsable y asumo la responsabilidad ya he tomado de medidas correctivas que creo que son convenientes Ese personal es personal policial de la Bonaerense que prestaba servicios para el municipio Exactamente Esta sanción también conlleva una sanción posterior en los términos de la policía bonaerense también de que no, por ejemplo que va a estar trabajando acá o en otro lado Sí, en realidad es un mal desempeño de los deberes del funcionario público y además él está cobrando ese personal está cobrando para realizar una tarea que no realizó Estos son dos personas Sí, aparentemente es lo que tengo una confirmada la otra lo... estoy esperando la información de mi subsecretario operativo para que me dé los detalles Y igual la decisión ya es inamovible No, no, totalmente sean uno, dos, tres, cuatro, cinco los que sean necesarios los echamos